Javi, si yo te pusiera en el pie forzado de escoger, actuar o animar, hoy con toda la experiencia acumulada, con todos los programas, con todo lo que hay vivido, hecho, lo hay pasado bien y mal, ¿con qué te quedas? Con actuar. ¿Siempre? O sea, es que a mí me gusta mucho animar, de hecho lo paso cada vez mejor. Eso es que cuando también me gusta más bien, cuando me gusta más relajado y todo, pero siento que animo mejor y estoy más tranquila y todo cuando actúo. Si no actúo nada, como que me empiezas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es mi vida? En cambio, cuando estoy actuando, además, no tiene por qué ser en tele, sino en teatro, en cine, en un proyecto, qué sé yo, como que me siento quedando con una energía distinta como esa. Entonces, siento que también enfrento el trabajo de animar o conducir de una manera mucho más empoderada, más tranquila. Mire, qué bonito, es una benzina, finalmente. Sí. Es una terapia. Sí, lo necesito, necesito, me gusta mucho actuar. Mira, alimenta el espíritu. Alimenta el espíritu y el alma. Pero claro, es un cliché, pero es real. Pero es real, es real, a mí me pasa eso, que como que me siento como distinto, como... Y es loco, porque es súper sacrificado y todo el mundo me dice, pues así el matinal, ¿cómo te vayas a actuar los viernes y los sábados y todos los días? Y a funciones afuera y dejando las guaguas y qué sé yo, y es como... Pero a mí me gusta, yo lo paso bien, me hace sentir bien, me aterrizo también siento. La tele tiene eso que es súper expuesto, que es súper tele, como... Entonces también el teatro siento que uno vuelve un poquito al centro. Y vuelve al origen. Vuelve al origen, a lo que uno quiso hacer, con esos miedos como tenía el público ahí, cualquier cosa que pase que se nos da en el camino. Es bien honesto, es bien frontal, es vivo el teatro, es súper vivo.